Dos competiciones, seis categorías, una ciudad. El pabellón siglo XXI de Zaragoza celebró del 28 al 30 de junio el Campeonato de España por Equipos Iberdrola y la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica. Dos eventos deportivos que convirtieron a la capital aragonesa en el epicentro de la rítmica nacional con la participación de numerosas gimnastas. Zaragoza congregó a más de mil participantes pertenecientes a 17 comunidades autónomas. Acompañadas por los más de 200 técnicos y un centenar de voluntarios, junto a jueces e integrantes de la organización, las gimnastas acudieron a la cita para darle vida a dos campeonatos que pusieron en pie a los casi 3.000 aficionados que acudieron a las gradas durante todo el fin de semana. La fiesta de la gimnasia rítmica gozó de grandes actuaciones en un auténtico espectáculo deportivo. Desde destacadas presentaciones individuales hasta fantásticas puestas en escena en equipo, el recinto deportivo vibró al ritmo de la pelota, el aro, las mazas, la cuerda y la cinta. Cinco aparatos que pusieron a prueba el nivel de las categorías Alevín, Infantil, Junior, Senior y Primera Categoría, con más de mil actuaciones que llenaron de emoción y de momentos increíbles cada jornada. El viernes se inauguraba el Campeonato de España por Equipos Iberdrola, que se prolongaba durante toda la tarde con las primeras actuaciones de las diferentes categorías por aparatos. Una competición que congregaba a 119 clubes y 470 gimnastas, que continuaría el sábado completando así el orden de participaciones y anunciando a los nuevos equipos ganadores. El pabellón siglo XXI dio a conocer a las gimnastas representantes de cada club que se subieron al podio de la competición. En primera categoría, el equipo ganador ha sido el club ritmo de Castilla y León, por delante del Mabel de la Comunidad Valenciana, que acabó segundo, y Gimpal, también de Castilla y León, que se colgó el bronce. ¡Gracias! ¡Gracias! En la categoría senior, el oro también sería para el club ritmo, mientras que las andaluzas de gimnasia rítmica Seneca finalizaron segundas. La Asociación Deportiva de Gimnos 85 de Murcia completó el podio. ¡Gracias! 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 En Junior, la Escuela Gimnasia Rítmica Zaragoza de Aragón se consagró cada unidad de campeona y subcampeona de su categoría ante su afición, que disfrutó de sus actuaciones. El tercer puesto fue para Marbella de Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias! En Infantiles serían las Baleares de Esviñete las campeonas, mientras que las andaluzas de Miralmar y las valencianas de Riva Roja completaron el podio respectivamente. ¡Gracias! 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 Las alevines del club deportivo Ruth Ritmo de Castilla y León se apoderaron del Oro y la Plata subiendo a los dos puestos más altos del podio por delante de la Peña Deportiva Santa Eulalia de las Islas Baleares. ¡Gracias! 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 Por su parte, en Benjamines, les marines de la Comunidad Valenciana se alzaron con la medalla de oro mientras que el Club Palas de Castilla y La Mancha y Huelva de Andalucía confirmaron su respectivo segundo y tercer puesto. ¡Gracias! 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 Con estos resultados se celebró la entrega de medallas que premiaron a las tres primeras clasificadas de cada categoría. Ha sido muy emocionante porque venimos con 12 gimnastas y es muy complicado estar arriba. El nivel era muy alto de la competición, todo el mundo entra fuerte y duro para conseguir estar arriba y solo hay tres puestos y estar ahí arriba es un privilegio. Cuando llego al turno estoy un poco nerviosa pero veo a toda la gente apoyándome, a mis compañeras animándome y lo vivo como mi acogida. Para finalizar, la gimnasta Ola Rodríguez ha sido galardonada con el trofeo Gimnasta Iberdrola de la competición gracias a sus actuaciones en cinta y pelota. La gimnasta del ritmo compartía su alegría por la medalla de oro y el premio Iberdrola en su regreso al tapiz. Yo tenía ganas de hacerlo pero estaba muy nerviosa porque hacía mucho tiempo que no actuaba en un campeonato así y pues el hacerlo bien me animó mucho para el segundo que era la cinta. Y la cinta ya se me complicó un poco ahí pero estoy contenta porque pude seguir haciéndolo bien. Pues me he sentido muy bien porque además realmente a mí lo que más feliz me hace en toda mi vida es la gimnasia y el entorno que tengo. El sábado contó además con las exhibiciones del equipo nacional junior y senior de conjuntos y de las gimnastas individuales junior Teresa Gorosque y Salma Solán que se encuentran en su fase de preparación para el próximo campeonato del mundo. ¡Gracias! 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 El domingo se celebraron las finales por aparato del Campeonato de España de Clubes y la segunda fase Copa de España de Conjuntos. En primera categoría, Ola Rodríguez volvió a ser la protagonista conquistando el oro en la cinta y pelota. Madiota Ola, del saconeta del País Vasco, se colgó la medalla de oro en la primera categoría gracias a su fantástica actuación con el aro. Amado, que lo que perdí, si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amárame, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Por su parte, la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos y Verdrola reunió a 418 gimnastas de 46 clubes coronando al Tolosa Club de Fútbol del País Vasco en primera categoría, mientras que las canarias del Club Deportivo Intala de Tenerife se colgaron el oro en la categoría senior. La clasificación de autonomías quedó liderada por Castilla-La Mancha, seguida de la Comunidad Valenciana y Murcia. Zaragoza despide así el Campeonato de España por Equipos y Verdrola y la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica. La capital aragonesa se convirtió en la capital de la rítmica española. La capital aragonesa se convirtió en la capital de la rítmica española.